El embajador de Argentina, Mateo Capitanich, presentó copias de estilo al canciller Denis Moncada. En el acto del diplomático argentino, destacó lazos de amistad entre Nicaragua y la República Argentina. Argentina y Nicaragua tienen muchas cosas en común para poder desarrollar. Ya hemos venido trabajando también con compañero embajador nicaragüense en Argentina, como lo es compañero Orlando Gómez, y con él hemos venido afirmando un viejo tratado y convenio de colaboración mutua entre los dos INTAs, tanto el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en la Argentina, en el cual vamos a potenciar enormemente todo lo que tenga que ver con la relación desde el punto de vista de la transferencia de conocimiento de ambos. De acuerdo a las leyes del país, el nuevo embajador argentino ya puede cumplir su trabajo como jefe de la misión diplomática para seguir fortaleciendo los lazos de amistad entre las dos naciones. En estos momentos, a partir de estos momentos, conforme nuestras normativas, nuestras leyes y el acuerdo presidencial, el embajador Capitanich ya puede, digamos, cumplir sus misiones de forma cabal en nuestro país, misiones como jefe de la misión diplomática. Otro diplomático que presentó sus copias de estilo al canciller Moncada fue el embajador chileno Francisco Sepúlveda. Y fue muy grato, de verdad, poder llegar a esta patria que tiene tanto orgullo por su gente, por el reflejo del desarrollo que han tenido en muchas áreas. Y para mí va a ser muy grato continuar fortaleciendo estas relaciones, fortaleciendo cada vez más los vínculos que tenemos. El canciller Moncada dijo que las relaciones bilaterales entre Chile y Nicaragua son de vieja data. Le damos la cordial bienvenida. Para nosotros es muy grato recibir al embajador de Chile, como decíamos, ya dos países que tienen centenarias relaciones permanentes, continuas, en el ámbito diplomático, en el consular, en el de cooperación, en el de inversiones, en el cultural. Según se anunció, en los próximos días, ambos embajadores, tanto el de Argentina como el de Chile, presentarán sus cartas credenciales ante el presidente Daniel Ortega. Pablo López, TV Noticias.